El Cuarto Encuentro Nacional de Emprendedores Cooperativistas fue organizado por la Cooperativa Universitaria con la idea de fortalecer el sector que mueve la economía nacional. Para nosotros ya es una de las actividades más emblemáticas dentro del Comité de Educación de la Cooperativa Universitaria y hoy de vuelta nos congrega aquí y le congrega a todos aquellos emprendedores que quieran estar hoy un poco conociendo capacitándose un poco más o aquellos que quieran emprender algo también esta es la posibilidad de venir a llevar un poco de información. Todos los años una herramienta nueva es lo que buscamos realmente en este encuentro que no sea nada repetitivo.